¡Suscríbete al canal! Hace unos días el torero Paco Ureña, el torero ibérico, se enfrentó a un primer toro y le puso un arropón de miedo. Lo conmocionó, el torero se paró y regresó a su segundo toro. Cortó dos orejas y abrió puerta grande. Quizá esa es la enseñanza, el sobreponerse a los problemas, a las vicisitudes, a todo lo que está en contra. Y es lo que define a los hombres y a las mujeres que son de verdad. Que tienen calidad. Si nos ponemos a ver los resultados de la encuesta que da a conocer el periódico Reforma el pasado domingo, vemos escenarios sumamente importantes. Andrés Manuel con 28 puntos a la cabeza. Acción Nacional con 25 y con 23. Y el PRI con 17 puntos. PRD muy abajo con 6. ¿Qué es lo que puede llegar a pasar a un año de la elección? Andrés Manuel López Obrador se mantiene, sí, puntero en las encuestas, con la reserva que debemos de tomar. Pero en el PAN tienen problemas serios y de verdad. La señora Margarita Zavala punteando la encuesta interna. En segunda posición Ricardo Anaya y en tercera el señor Rafael Moreno Valle. ¿Qué puede ocasionar esto en Durango? Pues que si el candidato es Ricardo Anaya, el gobernador de la entidad José Rosas se puede empoderar de sobremanera. Por cuestión natural. Si es Ricardo Rafael Moreno Valle, quien se empodera sería el alcalde de la capital, el señor José Ramón Enríquez. Pero en el PAN, en el PRI, ¿qué es lo que sucede? Dispersos saben que no van a ganar y el próximo año tienen que recuperar lo que puedan. Una diputación local en la capital, mantener cuando menos tres de las cuatro federales y llevarse desde luego el Senado. Ese es el reto. Si Andrés Manuel López Obrador se sobrepone de las embestidas que va a recibir de aquí en adelante, podrá llevarse la elección contra todo un aparato. Vamos a ver qué es lo que sucede y si tiene la capacidad de reponerse y mantenerse. Muchas gracias. ¡Gracias!